Hoy quiero aprovechar no solo para agradecerle a Papa Dios, sino para felicitar a mis amigos bellos de MOA. Ellos durante siete años han creado un espacio extraordinario que nos ha unido no solo a la familia, sino también a los amigos, a propios y extraños. Desde acá, mi eterno agradecimiento por creer en el país y por seguir sembrando cosas maravillosas para todos nosotros. Así que MOA, feliz séptimo aniversario y que se multiplique por muchísimos más. Felicitar a MOA por su séptimo aniversario. Obviamente todos nos sentimos como familia, pero yo mucho más porque soy familia de Gila y de Will. Así que he vivido obviamente todo el proceso desde la idea, la construcción, desde que comenzaron con este proyecto y bueno, he crecido prácticamente con ellos en este proceso. Así que muchísimos éxitos más, muchísimos más aniversarios, muchísimos más momentos MOA. Nada, bendiciones, muchos abrazos y besos y que cumplan mil aniversarios más. A MOA le deseo todo el éxito del mundo. Quien siembra con amor y abuela con constancia solamente puede cosechar éxito y eso es lo que ha hecho MOA. En eso se ha convertido MOA en un espacio de sembrar, de cosechar, de recoger, de reunirnos en un espacio maravilloso donde solamente puede haber prosperidad. Feliz séptimo MOA aniversario. Salud, prosperidad y que bueno, muchas bendiciones. Por favor que sigan siendo diferentes, que sigan haciendo de MOA un espacio en el que la gente cool se pueda reunir a comer rico, a pasar momentos inolvidables y que sigan creando experiencias en las que todos somos uno. Bueno, entre todo quiero darle el agradecimiento especialmente a nuestros amigos de MOA Café. De verdad, les deseo como siempre y les augurio el mayor de los éxitos, complacido de esta nueva iniciativa que están marcando aquí la pauta y una indiferencia total en el Estado Tachira con esta membresía. De verdad, yo sé que seguimos potencializando más nuestro sentir tachirense y nada, agradecido con esta oportunidad de poder compartir con todos los medios de comunicación y desearle el mayor de los éxitos. Sobre todo, mucha abundancia, que sigan esos buenos proyectos, que sigan siendo un lugar muy especial porque de verdad que es un lugar para distraerse, para estar con amigos, cuando no quieres estar como por la calle, si viendo las mismas cosas, ahí vamos a MOA tomarnos un cafecito y de verdad que bueno, que siga siendo como es y mejor cada día. El 2023 es un año súper importante para mí porque tengo la convicción indisoluble que es un año en el que nos va a ir bien a todos los venezolanos y a mí me alegra un montón hoy corroborar que en este 2023 MOA va a seguir siendo protagonista de nuestras vidas en el Estado Tachira. Creo que en el Estado Tachira porque escuché que se viene una segunda sede que no sé si va a ser aquí en San Cristóbal o en otra parte, pero si de algo estoy seguro es que en donde esté va a seguir dejando la cara bonita del tachirense muy en alto porque todo donde MOA pone sus manos es un proyecto que está bendecido. Bueno, a MOA le deseo muchísimos éxitos, muchas bendiciones y que sigan creciendo como nunca. Will y Irliana son dos personas súper especiales a las cuales quiero mucho y les deseo el mayor de los éxitos en este séptimo aniversario de MOA. Gracias por la confianza y por el eterno cariño. Así que de mi parte lo mejor es que sigan los éxitos y continúen las bendiciones. Que puedan crecer, que se puedan multiplicar, que estén en todos lados, que haya MOA lovers en todo Venezuela. Y en este séptimo aniversario le deseo a MOA muchísimos años más para que nos sigan alegrando la vida y que nosotros podamos seguir compartiendo momentos agradables con todos nuestros amigos. Bueno, pues más que desearles a Urdales un año próspero de mucho avance en el fin, en el proyecto que ellos tienen, en la visión de proyecto que tienen a uno, dos o tres años en el siguiente. Que sigan haciendo lo que vienen haciendo y que todo les salga de la mejor manera. Bueno, de parte de Lady Carrasco, a la familia de Somos MOA, muy, muy, pero muy agradecida por siempre apoyarnos para poder hacer las entrevistas aquí. No solamente eso, sino para también hacernos parte de su familia y que sigan creciendo personal y profesionalmente. Creo que MOA a mí me inspira muchísima paz y muchísimo cariño y conocerlos a cada uno de ustedes, ver el crecimiento que han tenido, me llena de orgullo como tachirense y como venezolana. Así que, que sea el séptimo de muchos aniversarios más. Bueno, le deseo a MOA muchísima prosperidad, que sigan siendo ese punto de encuentro que han sido durante siete años y que sean, bueno, muchísimos años más. Los queremos mucho. Y bueno, para Willy y Gila, de verdad, gracias por todos esos momentos bonitos que nos hacen pasar en este lugar increíble. Más felicidad y más éxito. Muchos éxitos y que sigan creciendo, porque como vamos, vamos bien. Estamos muy contentos de que estén celebrando un aniversario más y nos encanta siempre venir aquí. El ambiente es súper cómodo, súper tranquilo y siempre estamos muy a gusto. Feliz aniversario y muchos tendes de pollo. Muchos más tendes de pollo. Que sigan siendo igual de cálidos, que siga siendo igual de delicioso venir, compartir y disfrutar un ratito acá en MOA, que es delicioso. Bueno, a MOA le deseo muchísimas más éxitos de lo que ya tienen, que sigan con su esencia, que sus clientes sigan apoyando a esta empresa, que es una empresa familiar, constante y dedicada para darle lo mejor de los servicios que nos pueden ofrecer. Me encantan todos sus productos y bueno, a disfrutar mucho de MOA. Bueno, primero que nada, estamos súper contentos de poder cumplir este sueño. Ya son siete años juntos. De verdad, yo para MOA le deseo que cumpla todos los sueños, que cumpla todas las metas, a mediano, a corto y a largo plazo que nos hemos trazado. Y deseo que siga siendo ese lugar de paz, como dice mucha gente, ese lugar de encontrarse, ese lugar de conectarse con uno mismo. Deseo que siga llenando de buena vibra todas las personas que entran a este lugar, que sigan cambiando la energía de la gente. Y deseo muchos, muchos, muchos años más de MOA en la ciudad, porque MOA somos todos. Bueno, primero que todo, me siento muy satisfecho y muy feliz. De estos siete años, han sido increíbles y de mucha entrega. Bueno, de verdad, qué deseo para MOA, primero que todo, voy a agradecer a muchísimas cosas que MOA me ha enseñado, me ha dado y me ha permitido vivir, porque conocer personas, emprender un camino de vida y nutrir a otras personas a través de esta experiencia, es algo que de verdad de corazón debo agradecer. Y qué deseo para MOA, para MOA deseo mucha luz y muchos, muchos años de compartir y de amor para todas las personas que vienen a sus mesas, para MOA deseo muchísima abundancia y para MOA deseo que todas las personas de Venezuela tengan la oportunidad de poder vivir un momento MOA o un momento de conciencia, como lo llamamos ahora, Moment of Awareness. Gracias.